Bueno, he hecho una revisión de algunos estudios, he incluido la última guía que se publicó la semana pasada. Esto es lo que voy a tocar, espero hacerlo puntual y rápidamente. Como decía la guía, definir si hay trombosis pulmonar o en volumen pulmonar. La inoxia parina a la dosis que usábamos antes de la pandemia, la 40 miligramos día, previene eventos y muerte. La asociación del dímero D, no solo con eventos trombóticos, sino también directamente con la mortalidad. Esto es algo que lo descubrí leyendo sobre este tema. La inoxia parina va más allá de su efecto anticoagulante, en este caso infecciones por COVID. Y voy a presentar una propuesta que no es mía, es de una bibliografía que encontré ahí, pero me parece que, creo que de Francia, me parece que es práctica. Y que se podría adaptar a nosotros. Y al final unas conclusiones. Nuestro, creo que ya está establecido desde el año pasado, lo que es la infección por COVID y los resultados clínicos. Desde la infección, la toma de citoquina, las neumonías, los infiltrados pulmonares que vemos ahora en esta segunda ola en mayor cantidad y magnitud. Y lo otro es las complicaciones tromboembólicas, secundarias a la respuesta inflamatoria severa que causa este virus. Esta es la fisiopatología. No solamente es un daño citotóxico del efecto directo en el virus en las células endoteliales, sino el tema de la inflamación, ¿no? La inflamación severa genera citoquinas y genera la trombosis, donde hay un excesivo liberación de producto de degradación de la fibrina, incluyendo el limerodero. ¿Qué dice la guía de este año? Se lo publicó el 9 de febrero. Bueno, hay dos recomendaciones, creo que esta es la que aplica para nosotros, ¿no? Estos son los pacientes críticos. Y lo que dicen, de acuerdo a evidencia, es que sugieren, lo cual es un condicional, no es una evidencia 1A, como recomiendan todas las guías, ¿no? No ponen tal cual como dice ahí, sugiere. En casos de enfermedad crítica, una antipobulación de intensidad profiláctrica, que es lo que usábamos antes, ¿no? 40 miligramos de día. Pero ojo, ¿no? Ponen claramente en personas que no tengan sospecha o confirmación de un evento ya homoembólico, ¿no? Para lo cual es otra cosa, ¿no? Acá la guía solamente se enfoca a los casos que no hay sospecha ni confirmación de engolio pulmonar o TBP. ¿Cómo define enfermedad crítica? Creo que todos los pacientes que vemos en el pabellón, ¿no? Porque nosotros manejamos pacientes de UCI. Solo que, perdón, ¿y por qué? Porque no hay cama. No hay camas en la UCI y los pacientes son definitivamente graves, ¿no? Y pone una línea en esa misma recomendación 1 que ya reconoce que puede haber una antipobulación de mayor intensidad en algunos pacientes que tienen un riesgo trombótico alto con un riesgo de sangrado bajo. Esto creo que también es otro tema que cambia lo que conocíamos antes de la pandemia, antes del 2020, sobre la embolia pulmonar, la tomosis pulmonar. Y lamentablemente se puede confundir el cuadro clínico con la misma infección por el COVID, ¿no? Se asume que todos los síntomas respiratorios son por la neumonía, los infiltrados, etcétera. Que si un paciente empeora, su oxigenación es por la misma neumonía y por toda la magnitud del compromiso que se puede ver en la tomografía. El otro tema es que no podemos hacer a todo el mundo imágenes, ¿no? O siquiera radiografías en la primera hora no teníamos. Ahora tenemos tomografía, pero es difícil, ¿no? Con la necesidad de oxígeno que tienen estos pacientes de poder hacer siquiera una tomografía sin contraste, más aún un angioteno, ¿no? Y otro tema es que estos pacientes, en varios reportes se evidencia que tienen trombosis pulmonar, pero no hay trombosis venosa profunda, ¿no? Como generalmente se asociaba antes, ¿no? Y ya está descrito el tema de la normalidad de la hemostasia social COVID, ¿no? ¿Qué tiene que ver, no? Acá lo que describen son microtrombos, ¿no? Y creo que es lo que vemos también en las antihotentes que hemos podido revisar en los pacientes del pabellón que las trombosis no son como normalmente las veíamos antes por acá, ¿no? Sino comienzan justo como microtrombos y se van diseminando como de una manera retrógrada, ¿no? Entonces, ¿qué vieron varios autores en Europa, en Estados Unidos, no? Que a un paciente con esta trombopropilaxia de 40 miligramos igual hacían aventos, igual se morían. Entonces, esta es una revisión de junio en la cual es a todos los pacientes que cumplían con estos criterios elevación rápida de dimelodía y empeoramiento clínico que hacían un angiotema, ¿no? Con esto ellos catalogaban como sospecha de embolismo. Bueno, ellos lo llamaban en esa época todavía embolismo pulmonar, ¿no? Estos son los grupos definen pacientes UCI, ARDS-COVID y ARDS-NO-COVID. Y acá ponen que casi el 80% de ambos grupos tenían dosis profilácticas de noxaparina. Eran pacientes mayores en la primera ola, pues eso, ¿no? Es lo que veíamos. Igual mayoría masculino, pero no había diferencias estadísticamente significativas. Los grupos eran comparables, ¿no? ¿Y qué encontraron? Encontraron complicaciones tromboembólicas, ¿no? Hasta 12%, a pesar de estar recibiendo anticoagulación. Y de estos, todos eran embolismo pulmonar, ¿no? El 12% con un poder de 6 veces. Aunque también describen otros eventos trombóticos. Uno no más, ¿no? Isquemia mesentérica. Entonces, a pesar de usar anticoagulantes, había eventos. Voy a hacer la relación con el dímero D, ¿no? Porque como vimos en la fisiopatología de estos eventos trombóticos, está implicado varios parámetros inflamatorios, pero definitivamente los productos de degradación de la fibrina a la cabeza, ¿no? Fue publicado recién en línea, perdón, en el número de este año, el primero de esta revista, pero ya había eso publicado en septiembre del año pasado. Y que era, era un metanálisis que habían visto los valores de dímero D asociados a pacientes con infección COVID, no sobrevivientes y sobrevivientes, ¿no? Y vieron que había en todos los estudios, bueno, el global era casi 5, acá está, ¿no? el riesgo de 5 veces tener dímero D alto, ¿no? Para mortalidad y severidad por esta infección. Entonces, hay una relación. Este es otro estudio en la cual, perdón, comparan grupos de valor de dímero D. Este grupo tiene un dímero D menos de 3 para las unidades que usamos en lo AISAC. Y este segundo grupo tiene dímero D mayor de 3. Los grupos eran comparables en IMC, no había diferencias. En PAFI tampoco había diferencias. Sí hubo diferencias en el uso de ventilación mecánica, pero no lo escriben en el estudio, pero creo que igual nosotros también si hacemos un estudio ningún paciente va a estar en ventilación mecánica, pero son pacientes críticos. Y esto es algo que usaban ellos, ¿no? Se les corta de pagoa para trombosis el 100% cumplían más de 4 puntos. Algo que también he visto últimamente, ¿no? Que se ha tomado en cuenta es el fibrinógeno, ¿no? Pues acá creo que no es algo que pueda discernir algo, ¿no? Porque todos tienen fibrinógeno muy elevado, ¿no? Acá hay una relación, sí, diferentes significativas entre la interleuquina 6, aunque ya en esta segunda ola no estamos pidiendo interleuquina 6, ¿no? Y el grupo que tiene dímero D elevado más de 3 tiene interleuquina 6 más elevada versus el grupo que tiene dímero D menos elevado menos de 3, perdón. Y estos son los resultados, ¿no? En cuanto a mortalidad. Entre el grupo de dímero D más de 3 la mortalidad en la UCI fue 25% y en el otro grupo que tenía dímero D menos de 3 fue 9%. Acá está la embolia pulmonar, este es el cuadro de embolia pulmonar, 10%, acá 5%. Y TBP, si en este estudio encontraron 55% proximal, ¿no? Proximal en zona femoral elevado. Y en este grupo menos de 3, 9%, pero igual en los dos grupos hay eventos, ¿no? Todos estos estudios se usaban, ¿no? Porque desde el comienzo estaba establecido que teníamos que usar profiláceos con enoxaparina. Este es otro estudio, ¿no? Publicado también este año. Esto es que comparaban ya la dosis estándar, enoxa 40 miligramos ría y dosis alta. Que podría ser 40 cada 12 o 60 cada 12 si el IMC era más de 40. No había diferencias entre el dímero de esto, acá encontraron un dímero de bajo, ¿no? Dos, dos a la justa, 2.1. Fibrinógenos no tan elevados también, ¿no? Pero eran comparables los grupos, acá es un N mayor inclusive. ¿Y qué encontraron? Esto es curva de mortalidad. Esta es la dosis alta, de noxaparina y la dosis estándar a 21 días. La curva fue un jarzarrédito inclusive significativo de 40%. De 0.4, perdón, una prevención de 60%. Y sangrados y vieron sangrados y obviamente en el grupo que tenía menos dosis no hubo sangrados y en el grupo que tuvo mayor dosis hubo 3% de sangrados, ¿no? Pero creo que con el beneficio de disminución de mortalidad, porque esto es mortalidad, ¿no? Mortalidad acumulativa y acá es deterioro y mortalidad las dos cosas creo que sobrepasa el riesgo del sangrado, ¿no? Quiere decir que al inicio, ¿no? Nosotros también en la primera ola tuvimos temor al usar 80 miligramos cada 12 horas, pero el beneficio fue más significativo que riesgo, ¿no? Esto es un análisis pool que también publicado este año. El cuadro es complejo, pero yo solo quiero que se vea acá, ¿no? Acá comparan cuatro grupos, uno en los que no recibieron por filaxi, es un pool, ¿no? de varios estudios sobre el tema. La otra columna era dosis estándar, 40 miligramos día, el grupo del final era antipulación terapéutica y el grupo del medio era intermedio. Obviamente esto se conoce, ¿no? Alguien que no me decía profilaxis hace casi 50% de eventos y de acuerdo, ¿no? A la intensidad de la antipulación los eventos disminuyen, pero ocurren en todos los grupos. Un poquito menos acá significativamente estadístico en lo que recibían antipulación terapéutica y acá está el sangrado, ¿no? Abajo también. El sangrado obviamente fue mayor fue mayor pero un 6% que la dosis menor que fue un 2%. Pero no es tanto como el riesgo, ¿no? De tener estos eventos, ¿no? Y como vimos en el estudio anterior, el beneficio de mortalidad, ¿no? Esto es descriptivo, ¿no? Esto es algo teórico, solo lo pongo porque me pareció interesante, ¿no? que está descrito que la enoxaparina actúa con un mecanismo en cuanto a su, una parte de su molécula en las células endoteliales y tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Aparte del efecto anticoagulante. Entonces, no solamente previene el tema de la trombosis, sino que también está descrito que reduce marcados inflamatorios como la intermitina 6 que está asociada a la cromenta de citoquina. Y algunos describen inclusive que puede disminuir la entrada a la célula porque actúa directamente del virus, ¿no? La entrada a la célula del virus porque disminuye la interacción con la célula endotelial. Entonces, todo esto era, digamos, un preámbulo para determinar, ¿no? El tema de la necesidad de mayor antipobulación en los pacientes que tenemos y relacionado bastante a los valores de dinero de, no solo al ingreso, acá me he puesto artículos que evalúan por el tema del tiempo, que evalúan no solamente dinero del ingreso o el pico, sino en la evolución, ¿no? Pero en esta, en este cuadro que sí era de Francia, esto es una propuesta, Es algo que es de un, de un centro hospitalario allá, ¿no? Entonces, ellos lo dividen de acuerdo a la necesidad de oxígeno. Creo que este grupo que no necesita oxígeno y tiene una terapia de oxígeno que no es alto flujo, no lo manejamos nosotros, ¿no? Entonces, ellos usan 40 miligramos cada 24, ¿no? En un paciente que tiene IMC menos de 30. Esto podría ser, digamos, ambulatorio, ¿no? Y en los que tienen IMC más de 30, pero sin factores de riesgo para trombosis usan y tienen necesidad alta de oxígeno, usan en oxaparina 40 cada 12 o 60 cada 12 en pacientes que pesan más de 120 kilos. Ellos usan también parina no fraccionada, pero eso es como una infusión que no podemos usar nosotros. y en pacientes que tienen IMC en 30 pero tienen un factor de riesgo uno solo trombótico que ellos escogieron, ¿no? El fibrinógeno más de 8 y el tímero de más de 3 en esa época, ¿no? Porque en la grabación que hice del tema anterior que está colgado, ahí ya definimos el tema del valor, que cada vez es más bajo, que no lo he incluido acá, y alguien tiene estos factores de riesgo, cualquiera de estos dos, bueno, acá no usamos esto del ECMO, o este trombosis del filtro renal, Creo que en esta segunda ola, aunque creo que los de especialidad manejan a sus pacientes, ¿no? En medicina ya no vemos los pacientes renales, ¿no? Pero es que plantean dosis elevadas, ¿no? Dosis elevadas de noxaparina. Acá, bueno, lo ideal es que si hay otros estudios también, ¿no? Que es mucho más efectivo monitorizar la actividad del anticuerpo contra el factor 10, pero eso no lo vamos a tener, ¿no? Así que yo considero que debe manejarse de acuerdo a sangrado, porque no nos queda otra. Ya no podemos hacer mucho. Ah, y de acuerdo a ti me lo ve, ¿no? Porque vamos a a ver un tema de un caso que tuvimos en el pabellón, ¿no? Es una paciente que vi al regreso, ¿no? Cuando se abrió de nuevo el 1 de segunda, que justo había ingresado el 21 de enero. Tenía una historia de tres semanas. Yo conversé con ella, ¿no? Con la primera abuela que tuvo después de la noche y tuvo, llegó al hospital ya porque tenía desaturación con más que reservor en su casa, ¿no? Y llegó con 89 a pesar de eso, ¿no? Y llegó ya con DIMEROD en 4.4. Los PCR sí hemos visto mucho más elevados, ¿no? Pero el DIMEROD no vemos tan elevados al ingreso. Y se le puso una emergencia de persona de exacitro en esa época todavía y le dieron en USA cada 24. ¿Y qué vimos? Estas son las curvas. Lo he puesto ya de frente todo. Yo lo vi acá en la noche. La paciente había mejorado inicialmente. Todavía era con más cárcel de borio. La propuesta respiratoria no fue tan alta. Y por el DIMEROD acá los colegas consideraron que estaba muy elevado y le dieron 60 cada 12. Solamente recibió 40 el día de emergencia nada más. Pues yo la vi acá y se había desmejorado. En la noche esa tarde había hecho mayor dificultad respiratoria. Estaba desaturando y ahí yo decidí este recién le hicieron la angiotem el día anterior. Y pero decidí yo ponerle 80 cada 12. Porque este 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 desmejoramiento me hacía pensar una trombosis pulmonar. Y después ya no la vi hasta el siguiente trombosis que ya la vi con cánula. Me pareció una respuesta buena. Yo ya vi después saliendo saliendo de la guardia ya vi las imágenes y pude tomar algunas fotos. Esto es bueno ver el video es va a tomar mucho tiempo así que saqué unos prints y acá hay un trombo y lo que se ve en esta trombosis asociada al COVID es trombos pequeños pero son múltiples son múltiples en circulación distal a diferencia de la época prepandemia en que la trombosis o la embolia distal era única y lo otro que se ve también que no está acá marcado es una dilatación marcada de arterias pulmonares no solamente del tronco sino de las arterias principales lo cual sugeriría hipertensión pulmonar que también hemos visto descrito en algunos reportes e informes de tomografía pero acá el coágulo era evidente entonces bueno estos son los puntos principales que quiero resaltar de esta revisión que he hecho tener muy en cuenta que estos pacientes se complican todas las series varían entre 5% hasta 50% dependiendo de cómo se diagnostique y que se busque también obviamente si no lo sospechamos no lo buscamos no lo vamos a diagnosticar los pacientes que pueden fallecer de embolia pulmonar y al final le ponemos que fallecer por COVID y las guías ya están establecidas pero todavía por la calidad de los estudios no pueden dar recomendaciones definitivas todavía ojo esto debe resaltarte si no hay demostrado obviamente demostrado no porque tenemos que buscarlo y descartarlo si es que tenemos sospecha y si descartamos que tiene embolismo pulmonar o trombosis pulmonar o trombosis venosa profunda ahí es que tenemos que dar profilaxis pero también reconocen como decíamos el tema de si hay alto riesgo de trombosis y bajo riesgo sangrado puede usarse mayor intensidad el cuadro también que se describe que a pesar de la tromboprofilaxis estándar hay anormalidades en la amostasis que generan estados trombóticos múltiples sobre todo en el pulmón está asociado a dímero elevado y mortalidad elevada y algunos algunas escuelas recomiendan o un esquema antipobulación intensidad intermedia o inclusive intensidad terapéutica en pacientes que tienen alto riesgo no solo el dímero elevado obesidad o IMC más de 30 fibonógeno elevado sino un dímero que aumenta eso también lo hemos visto en el pabellón gente que ingresa con 0.4 0.5 y después sube a 2 a pesar de y con un emperamiento de la dificultad respiratoria y esto también una necesidad de oxígeno progresiva a pesar de que ha recibido desametasona etcétera inclusive creo que hay colegas que usan ya esto aparte una opinión piensan más en infección bacteriana que en esto entonces dan meropenem dan vacomicina y los pacientes igual fallecen y no se busca esto no se pide monitoreo de dímero ingresa ya está normal y creen que no va a haber cambios otra cosa también que no hemos observado en esta paciente el dímero está bajando con la mejoría clínica el dímero bajó creo que la semana en 2 y esta última semana ha estado en 0.3 el valor del dímero que tendría relación una mayor actividad de la fibrinolisis en un estado procoagulante alterado aumentado que se puede controlar con un anticoagulante ahora creo que no hay muchos estudios todo este tema del efecto antiinflamatorio la noxaparina para mí es nuevo no sé si se podría investigar más sobre eso no me he enfocado a eso me he querido enfocar ahorita a este tema de cómo podemos nosotros tratar de descartar estas complicaciones a quienes sospechar y sobre todo en quienes podemos indicar una mayor dosis de anticoagulación y de la fibrinina